Bienvenidos a su canal Eliana con Dios. Hoy les presentamos la historia animal, la confianza. Bastante, bastante fuerte y guapo. Truquito. Trucu, truco. Trucu, truco. Truquito. Bueno, ya Truquito me está cogiendo un poco de confianza, me dejó de ladrar. Déjame ver si va a dar. Ahora va para arriba. Allá, que él es un guardián de esta casa. Vamos a ver por dónde va a salir Trucu. Mírate ahí. Y yo le cogía un miedo a este perro pensando que me iba a volar arriba, de allá arriba. Vamos Trucu, de nuevo. Ya Trucu, te cansaste. Trucu, ya tú te estás haciendo mi amigo. Eh Trucu. Sí, Trucu. Tienes que ser amigo mío. Tú estás muy fuerte conmigo. Trucu. Truquito. Trucu, truquito. Bueno, pero parece que ya se está calmando de ladrar. Allá está Trucu bebíndose su agüita ahí, tranquilito. Pero va a venir a ladrarme. Porque Trucu es súper, súper guapo. Eh Trucu. Trucu. No. 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 Gracias por ver el video.